¡Hola chicos y chicas! ¡Angelitos y Martintos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo que estoy grabando! ¡Cállate de cállate! Bueno, hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy nada más y nada menos que vamos a jugar al juego del calamar. Primero me toca a mí ser la muñeca, luego si gana mi hermana, la daré una mascota, la que yo decida. Sí, en serio. Y bueno, un like se agradecería mucho ya que estamos sorteando este popit del juego del calamar. Le dais mucho apoyo y muchos likes. Y os suscribís al canal. Así que bueno, así lo tenéis. Porque si no me lo sorteo, no estoy animada. Bueno, que ella ahora mismo está como un gatito triste. Si le dais a like, se pone contenta. Bueno, en fin, ¡vamos a empezar con el vídeo! Bueno, empiezo, ¿eh? En tres... Esa no es tu posición de salida. En tres, dos, uno, luz verde, ya podéis correr y parar. Estás mojido, ¿eh? Verdad, estás mojido. A ver, todos lo hemos visto. Y si estoy ociera, pues vale, estoy ociera. Bueno, te voy a dar una oportunidad. Luz verde, ya podéis correr y parar. Me he parado y correr. Sí, 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 estás parado. Luz verde, ya podéis correr y parar. Sí, 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 no me he parado. No, no para nada. Todo lo que quieres es la macon. No me he movido también, no me he movido. Creo que esto lo hemos visto, ¿eh? Vuelve para atrás. Vuelve para atrás. Si no quieres que te elimine permanentemente, vuelve para atrás. Vale, bien. Luz verde, ya podéis correr y parar. Luz verde, ya podéis correr y parar. Luz verde, ya podéis correr y parar. Bueno, pues todo, no hace falta que hable, ¿no? No tengo palabras. Luz verde, ya podéis correr y parar. Luz verde, ya podéis correr y parar. Eh, bueno, te voy a dejar pasar. Es que me he chocado contigo. Ya. A ver. ¿Qué mascotito te voy a dar? ¿Por qué me estás sacando? Eh, porque es solo muñeca. ¿Eh? Pero es que no has ganado. ¿Cómo que no has ganado? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no has tenido que llegar atrás? Bueno, mira. ¡Bien! Te voy a dar un tigre blanco. ¡Eh! Da igual. Bueno, que lo disfrutes. A mí me encanta, me hubiera gustado quedármelo. Ahora tú eres la muñeca y yo... Bueno, ¿a qué juego? Yo en el juego del calamar. Vale. Si ganas, te doy un juguete. Vale, me parece gusto. Pero ponte tu traje a la muñeca. Vale. Es el primero. Vale. Espérate, eh. Que no he ido hasta el sitio que me toca. Vale. Ya está. ¿Estás? Sí, estoy. No te giras. A ver, hija, puede quedar un paso porque tengo la... Oye, yo también tengo la gente en el móvil, ¿sabes? Ya, pero es que tú literalmente te he visto así. Para o para. Ya, hombre, mira, me vuelvo a... Doy pasos para atrás, para que veas. Ya está. Bueno, no, atrás es dentro. Jolín. Menos mal que luego voy a tener un juguete de compensación porque es que si no, vamos. Espera, que no, que no he ido. Ya estoy. Pero no empiece tan rápido que no me da tiempo. Ay, que pensé que estabas contando. Espera, doy dos pasos para atrás. Uno, tres. Sí. Que no puedes hablar tan rápido que no me da tiempo ni a dar un paso. No me da tiempo. No me da tiempo. Uno, el que sea. Ah, y una cosa. Intercambio porque no me he ido, ¿verdad? No, no te lias. Dámelo. Creo que no están los años de intercambio, venga. Que ya llevo seis minutos de vídeo y solo hemos hecho una partida al calma. Pero esta vez yo me voy a poner un traje distinto. Espérate. Ah, el mío, ¿por qué? Mirad, se parece al pop que estamos sorteando. ¿A que sí? ¿A que se parece? Pues bueno. Darle a like, darle muchos likes. Y algún afortunado o afortunada ganará esto. ¿Qué? ¿Qué? Que me estoy liando. No sé qué. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Ay. No, 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 este es un autobús. A ver, ¿verdad? Espérame un autobús. No, esto no. Bueno, me da igual. ¿Cuál? Juguete. Mira, ya se ha puesto gente en el camino. Y ahí hay una persona que está buscando un autobús aquí por la cara. No, esto no es lo que había dicho, pero es que lo voy. A ver. A ver. Es que no puedo. Dios mío de mi vida. No puedo. ¿Otra vez con el maldito olá? Joder. Desde luego. Ahora ya está. Ya es la verdad. Muchísimas gracias. Ahora ponte traje de jugadora. No sé. A ver. A ver. Es la verdad que no. ¿Qué ganas? ¿Ya estás en tu sitio? Sí. Luz verde, ya podéis correr y parar. Luz verde, ya podéis correr y parar. Luz verde, ya podéis correr y parar. Tengo unos dientes muy amarillos. Tengo unos dientes muy amarillos y me los acabo de lavar. Hola. Hola. Vale, vale. Ven aquí y no te vayas, Alex. Ya estoy. Quédate quieto. Sí. Te voy a sacar mi capítulo. Porque me prestes. Alá. Ahí tienes. Ojalá, Bruno, no saques. Ahora la costura no me ha sacado nada. Bueno. Joder. A ver, nos queda una partida más. Correda de brisa. Que ya llevo nueve minutos de vídeo y no debería. Si ganas te doy... A ver, ¿te decides o no? Este parece una chapa. Vale, me parece bien. No. Venga, que sí. Si ganas te doy un carrito. Venga, vale. Sí. Espérame, ya puedes correr y parar. No puedes empezar así, eh. A mí me gusta. Vuelvo a empezar, entonces. Y ya puedes correr y parar. Y ya puedes parar. Para. Verde, ya puedes correr y parar. es verde y abre el carril y para